Hola, bendito y alabado sea la gloria de Dios en esta hora de todo lo que respire, alabe al grande Jehová, Dios bendiga sus vidas en esta preciosa y santa tarde. Hoy para la gloria y para la honra del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, nosotros continuamos con las enseñanzas bíblicas, gloria alabado sea Jesús, siempre obedeciendo a la voz del Padre Celestial a través de su santo espíritu en esta preciosa y santa tarde. Hoy para la gloria del Señor traemos un mensaje, una enseñanza bíblica, gloria alabado sea Jesús, que lleva por nombre, Yo he derrotado a tus enemigos, gloria alabado sea Jesús en esta preciosa y santa tarde. Y para eso, para impartir este precioso mensaje para la gloria y honra del Señor, vamos a estar tomando de la Biblia el libro de Salmos, capítulo 18, verso 34 al 50. Gloria y alabado sea Jesús en esta hora, usted que va a ver el video, bendito y alabado sea la gloria de Dios, usted, gloria y alabado sea Jesús, que lo va a reproducir en esta hora, ponga atención a todo lo que hoy el Padre a través de su santo espíritu va a hablar a su vida. Bendito y alabado sea la gloria de Dios, recuerda que somos instrumentos, somos vasos, no somos nada, gloria y alabado sea Jesús, siempre tenemos que cuidarnos ante el Señorío porque de Él es todas las cosas. Bendito y alabado sea la gloria de Dios, en esta hora, leo su santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su precioso Santo Espíritu, amén y amén. El mensaje se llama, yo he derrotado a tus enemigos. Salmos 18, verso 34 al 50. Quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado, gloria a Dios. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Bendito y alabado sea Jesús, cayeron debajo de mis pies, verso 39. Pues me seguiste de fuerzas para la pelea y has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase aún a Jehová, pero él no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento y los eché fuera como el lodo de las calles. Y me han librado de las contiendas del pueblo, me han hecho cabeza de las naciones. Pueblo que no conocía me sirvió al oír de mí, obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí y los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones. Oh Jehová, encantaré a tu nombre. Grandes triunfos. Da a su rey y hace misericordia a su ungido. A David, a su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús en esta preciosa y santa tarde. Que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo repose en sus corazones. Gloria y alabado sea Jesús. Y vamos a hablar, yo he derrotado a tus enemigos. Así lo ha dicho el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que voy a impartir para la gloria y honra del Señor. Alabado y exaltado sea Dios. Dios, diga conmigo en esta tarde, he derrotado a tus enemigos. Ahora, enséñales tú a los tuyos cómo tienen que derrotarse ellos. Gloria y alabado sea Jesús. Cómo tienen ellos que derrotar a sus enemigos. Gloria y alabado sea Jesús. Así lo dice el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Que es el mensaje que estamos impartiendo hoy para la gloria y honra del Señor. Y así te lo tengo que predicar. Gloria y alabado sea Jesús. Para nadie es un secreto que David al escribir este Salmo es según su vivencia. Gloria y alabado sea Jesús. Así como muchos de nosotros predicamos porque hemos vivido la palabra de Dios. Porque el verdadero cristiano vive la palabra. Gloria y alabado sea Jesús. David tuvo muchos enemigos de gratis. Gloria y alabado sea Jesús. ¿Por qué? Dirá usted. Gloria y alabado sea Jesús. David según la Biblia, nos habla la Biblia de que era inteligente, de que era conforme al corazón de Jehová. David tocaba muy bien así, de que era un buen músico. Era un profeta. Gloria y alabado sea Jesús. Según el libro de Hechos, capítulo 2, versos 30 al 32. Para los que dicen que David no era un profeta, ahí tiene. Revise el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 30 al 32. Además de ser un profeta, gloria y alabado sea Jesús, era un salmista. Porque él escribía cánticos y poemas a Dios. Gloria y alabado sea Jesús. Que si hay David en este tiempo, gloria y alabado sea Jesús. Que si hay Jeremías en este tiempo, me canso de decirle en esta tarde que sí. Gloria y alabado sea Jesús. Contados, sí. Y respaldados por Dios. ¿Sí? Gloria y alabado sea Jesús. David tenía muchos talentos. Tenía muchos dones. Fue un pastor de ovejas y era tan solo un muchacho, un chico. Esto nos lo narra la Biblia. Gloria y alabado sea Jesús. Que si usted diga, ¿por qué no lo querían? ¿Por qué despreciaban a David? Sencillo. Gloria y alabado sea Jesús. Hoy le respondo esa respuesta. Le tenían envidia a David. Gloria y alabado sea Jesús. ¿Quién, dirá usted? ¿Quién es el que envidia? Satanás, que Jehová lo reprenda. Pero lo que más odiaba al enemigo, gloria y alabado sea Jesús. ¿Sí? Es que David era el elegido de Dios. ¿Sí? Gloria y alabado sea Jesús para gobernar a Israel. Era el próximo rey elegido y ungido por Dios porque ya Saúl estaba despedido de su cargo. Vamos a decirlo así para que usted me entienda. Y esto causó aún más envidia y que tuviera muchos enemigos David. Gloria y alabado sea Jesús y él sin buscar y sin anhelar el reinado. Gloria y alabado sea Jesús porque en David no había codicia porque en David no había ambición. Saúl cuando se entera que él es el próximo rey que ya Jehová lo había ungido para tomar su puesto, él quería matarlo. Gloria y alabado sea Jesús en esta hora porque Saúl ya estaba desechado y lo atormentaba según la Biblia un espíritu a causa de su desobediencia. Gloria y alabado sea Jesús. Diga conmigo, este es el peligro de desobedecer a Dios cuando ya te ha dado tanto. Gloria y alabado sea Jesús. Diga conmigo, ponte pila ungido en esta tarde. Gloria y alabado sea Jesús porque el diablo va a buscar derribarte. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Así que no te duermas en los laureles. Gloria y alabado sea Jesús. Dice un refrán por ahí. Nunca obedezca al hombre, a la muchedumbre, a la gente, el gentilicio sin la guianza de Dios, sin la guianza de su precioso Santo Espíritu. Gloria y alabado sea Jesús. Te puede costar bien caro, gloria y alabado sea Jesús, escuchar primeramente a los hombres que alabó de Dios. Gloria y alabado sea Jesús. Siempre coloca a Dios en primer lugar antes que a los hombres. Gloria y alabado sea Jesús. El que sabe esperar, escúchese bien en esta hora, es bien recompensado. Gloria y alabado sea Jesús. No permitas que te adelantes o que te atracen. Espera el tiempo de Dios. Gloria y alabado sea Jesús. Para David alcanzar su reinado, tuvo que pasar por mucha persecución. Gloria y alabado sea Jesús. Querían matarlo. Él se escondía de los que enviaba Saúl para matarlo. Gloria y alabado sea Jesús. Se hizo hasta pasar por loco para no ser descubierto de sus enemigos. Gloria y alabado sea Jesús. Y todo por ser, ¿qué? El ungido de Dios. Este es el precioso llamado que Dios te está haciendo. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Un ungido por Dios Altísimo. Él tuvo que pelear contra el enemigo. Contra los que el diablo influenciaba. Porque querían verlo derrotado. Porque querían verlo muerto. Gloria y alabado sea Jesús. Así como lo quieren ver a usted. Escúchese bien lo que le digo en esta tarde. Porque el enemigo viene a eso. A matar, hurtar y a destruir. Gloria y alabado sea Jesús. Pues dígale al diablo en esta hora. Yo sé quién me llamó. Te equivocaste. Si crees que yo voy a desobedecer como lo hizo Saúl. Gloria y alabado sea Jesús. Si crees que yo voy a dejar lo que Dios me dio. Dile, mueve a quien quieras. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. A todos tus secuaces. Manda prender velas si te da la gana. Manda sacrificar gallinas. A sacrificios al enemigo. Gloria y alabado sea Jesús. El poderoso Jehová está conmigo. No tengo por qué tenerle al hombre. Gloria y alabado sea Jesús. Hay que tenerle temores a Jehová. Que tiene el poder de dar y de quitar la vida. Gloria y alabado sea Jesús. En esta hora tenga de temor a Dios. Una vez que has luchado. Gloria y alabado sea Jesús. Has peleado la buena batalla de la fe. Gloria y alabado sea Jesús. Que no le das ocasión al diablo. Jehová lo reprende en esta hora. Para derribarte. Jehová pondrá a tus enemigos bajo tus pies. Gloria y alabado sea Jesús. Cuando ya estés listo en cuerpo, alma y espíritu. Recibirás lo que Dios predestinó para ti. Bendito y alabado sea Jesús. De resto, escúchame bien. Si todavía no estás listo, tendrás que seguir viviendo con un proceso. Así como le pasó a David. Gloria y alabado sea Jesús. Tuvo que ser procesado hasta llegar al reinado. Gloria y alabado sea Jesús en esta hora. Cuando Dios ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Tu dirás, ¿y este qué le pasó? Gloria y alabado sea Jesús. Ahora me habla. El que te odiaba, ahora te va a hablar. Ahora te va a sonreír. Ahora te va a tratar bonito. Gloria y alabado sea Jesús. ¿Sí? Porque así son. Gloria y alabado sea Jesús. Todo es parte de un proceso. Todo es parte del plan de Jehová para tu crecimiento, tanto espiritual como terrenal. Gloria y alabado sea Jesús. Y para Dios poder entregar lo que es tuyo desde el vientre de tu madre. Desde que estabas en el vientre de tu madre. Gloria y alabado sea Jesús. No te resbalaste, dice el Salmo. Gloria y alabado sea Jesús. Porque tú sabías a quién le estabas sirviendo. Gloria y alabado sea Jesús. Apostaron quizás a que te salías del camino. Que no ibas a soportar la prueba. Gloria y alabado sea Jesús. Dígale, apostaste mal, diablito. Saliste con las tablas en la cabeza. Tú y toda tu legión de demonios. Dígale. Gloria y alabado sea Jesús. Heriste a tus enemigos y ya no se pueden levantar. Gloria y alabado sea Jesús. Clamaron a Dios. Escuchen bien lo que dice el Salmo. Clamaron a Dios y Dios no los escuchó. Gloria y alabado sea Jesús. Escuchen bien lo que dice el Salmo. No lo digo yo, lo dice el Salmo. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Dios no los escuchó. ¿Sabe por qué? Porque Jehová no es juguete de nadie. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Cuando Dios lleva una palabra a un sitio. Una, dos y tres veces. Gloria y alabado sea Jesús. Y no toman en cuenta lo que está hablando Jehová. Jehová también se hace el sordo. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Ahí es donde vienen los castigos. Ahí es donde vienen los juicios de Jehová. Bendito y alabado sea Jesús. Entonces, ¿por qué no los escuchó? Gloria y alabado sea Jesús. Porque no había un verdadero arrepentimiento. Diga conmigo. Un verdadero arrepentimiento del que nos habla Isaías. Capítulo 1, verso 10 en adelante. Un verdadero arrepentimiento. Por eso Dios no los escuchó. Gloria y alabado sea Jesús. Te toca levantarte. Te digo en esta hora. No te queda de otra. Porque de Jehová nadie se burla. Lo que Él dijo se hará. Gloria y alabado sea Jesús. Todo lo que refiere al abel grande Jehová en esta hora. David dijo, mis enemigos me dieron la espalda. Para yo poder destruirlo. Diga, Jeremías. Ahora hablemos de Jeremías. Jeremías estaba clarito como el agua. Gloria y alabado sea Jesús. ¿De cuál era su misión? ¿Sí? Gloria y alabado sea Jesús. Ni que le trataran mal. Ni que lo despreciaran. Gloria y alabado sea Jesús. No le creían. Gloria y alabado sea Jesús. Él obedecía a Dios por sobre todas las cosas. Porque sabía que su llamado provenía de Dios y no de hombres. Gloria y alabado sea Jesús. ¿Sí? Díganle, el Señor me ungió. Gloria y alabado sea Jesús. Soy cabeza. No soy cola. Y comience a sacarle la lengua al diablo en esta hora. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Jehová lo que cumple. Lo promete. Quizás te dijeron que tú no ibas a poder. Quizás te dijeron. Te van a decir que estás loco. Estás loca. Este no es de Dios. Gloria y alabado sea Jesús. Usado por el diablo. Influenciado por el enemigo. Así le decían a Jesús. Que estaba endemoniado. Que estaba loco. Gloria y alabado sea Jesús. Dígale como dice el TikTok en esta hora. Adivina. Donde estoy sirviendo a Dios. No fue como tú decías. Diablito. Gloria y alabado sea Jesús. Que si no era en donde tú decías. Tú no ibas a poder crecer espiritualmente. Que tenías que hacerte. Escúchase bien porque esto no va a ser enemigo. Gloria y alabado sea Jesús. Que tenías que hacerte amiguito de culano. Para que te conocieran. Dígale yo no necesito en esta hora el diablo. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Yo no necesito carta de recomendación. Yo no necesito carta de presentación. Gloria y alabado sea Jesús. Gloríate. Gloria y alabado sea Jesús. Porque los que te cerraron las puertas. Les tocó. Gloria y alabado sea Jesús. Y les tocará verte sirviendo a la mesa. Por amor a las almas que son de Cristo. Gloria y alabado sea Jesús. ¿Sí? Párate en pie de guerra en esta hora. Gloria y alabado sea Jesús. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. ¿Sí? Muchos buscan aplausos. Muchos buscan ser reconocidos. Otros porque realmente quieren hacer la voluntad de Dios y sí le importan las almas que son de Cristo. Gloria y alabado sea Jesús. Porque el que conoce, quien lo llamó, se mantiene firme con los ojos puestos en la roca de salvación que es Jesucristo. Gloria y alabado sea Jesús. En esta tarde se pelearon por la túnica de José y a ninguno le quedó. Gloria y alabado sea Jesús. Te humillaron. Esto lo hace el enemigo. Gloria y alabado sea Jesús. ¿Sí? Te pusieron en poco quizás. Usted que está escuchando ahí este video para la gloria y honra del Señor. Y Jehová ahora te levanta. Agárrate de esta palabra. Y Jehová ahora te levanta. Gloria y alabado sea Jesús. Esta palabra es para alguien en esta hora. Ahora, bendito y alabado sea la gloria de Dios. Quizás te despreciaron, quizás te humillaron, te tomaron en poco, te cerraron la puerta en tu cara. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Pero Dios te va a levantar. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. ¿Sí? Vamos, comienza a gozarte en esta preciosa y santa tarde. Es el tiempo de la canción. Así lo dice el libro Cantar de los Cantares. Gloria y alabado sea Jesús. Dile al diablo y a sus demonios. Yo no necesito de que me suban al altar. Miren, escucha bien esto. Gloria y alabado sea Jesús. Yo no necesito de que me suban al altar. Es para tener o para demostrar que tengo una intimidad con Dios. Gloria y alabado sea Jesús en esta hora. Y para que diga, oh, guau, está levantado. Bendito y alabado sea la gloria de Dios y ser vistos. ¿Sí? Gloria y alabado sea Jesús. Dile al diablo y a sus demonios. Yo no vengo el mensaje. Dile. Bien alto el diablo. Yo no vengo el mensaje del Señor. ¿Sí? Yo no acepto ofrecimientos. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Sigo hablando lo que papá revela, no lo que tú quieras escuchar. Gloria y alabado sea Jesús. No voy a vender el mensaje para tener fama, para que me invites. Gloria y alabado sea Jesús. El recurso que tú decías que no servía para predicar. Ahora resulta. Escúchase bien lo que voy a decir en esta hora. Ahora resulta que tú también lo quieres usar y te sirve. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. ¿Sí? Cuidado, te digo en esta tarde. ¿Sí? Cuidado con escuchar a cuervos. Cuidado con hacer lo que el hombre te dice sin guianza del Espíritu Santo de Dios. Llenando tu corazón de codicia. Y que te va a levantar es el hombre. Eso lo hace Dios. Gloria y alabado sea Jesús en esta hora. ¿Sí? Cuidado con las élites. Cuidado con las sectas. Gloria y alabado sea Jesús. Las sedes están viendo las costuras a las sectas. Gloria y alabado sea Jesús en esta hora. Ya su Dios falso. A quien le colocan sacrificio. Ofrenda. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. No porque te lo diga yo. Porque el Espíritu Santo lo dice. Lo revela. Gloria y alabado sea Jesús. A ese Dios falso. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Ya no les habla. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. En esta hora. Por eso el apóstol Pablo dijo en el libro del Filipense. Capítulo 1. Versos 15 al 17. Gloria y alabado sea Jesús. Algunos en la verdad predican a Cristo con envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Lo que uno anuncian a Cristo por contención. No sinceramente. Escuchase bien lo que dice el apóstol Pablo. Pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero otros si lo hacen por amor. Gloria y alabado sea Jesús. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Gloria y alabado sea Jesús. Que en esta hora párate en pie de guerra. Y comienza a defender la sana doctrina. Gloria y alabado sea Jesús. Y el enemigo de esta hora. Dios vengó mis agravios. ¿Sí? Todo el mal que me hicieron. Y me sigue elevando sobre mis enemigos. Gloria y alabado sea Jesús. Dice la palabra del Señor. Mía es la venganza. Él dará conforme a nuestras obras. Dice el libro de Isaías 59, 18. Conforme a los hechos. Así él pagará furor a sus adversarios. Justo pago para sus enemigos. Gloria y alabado sea Jesús. También nos dice Isaías 63, versos 4 al 6. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón. Y el año de mi redención había llegado. Vendrán a ti. Vendrán a ti. Escúchase bien lo que voy a decir. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de sus pies. Todo lo que te despreciaban. Y te llamarán ciudad del Señor. Señor Sion, el santo de Israel, dice Isaías 60, 14. Gloria y alabado sea Jesús en esta hora. En Cristo somos más que victoriosos. Llegó el tiempo de reírte. Llegó el tiempo de la canción. Porque Jehová ha derrotado tus enemigos. Gloria y alabado sea Jesús. De dar lo que Dios ha depositado en ti hacia otros. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Va a ser de bendición para otros. Gloria y alabado sea Jesús. Prohibido, te digo en esta tarde. Olvidar de donde Dios te sacó. Gloria y alabado sea Jesús. Eso hará que no te vanaglories. Que no te creas más que los demás. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Y entender que es Dios quien da el crecimiento. Él a unos humilla y a otros exalta. Conforme a lo que hay en nuestros corazones. Gloria y alabado sea Jesús. En esta hora Dios es un Dios de justicia. Y no hace acepción de personas. Gloria y alabado sea Jesús. Dice el salmo 110. Jehová dijo a mi Señor. Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Que domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de las santidades del seno de la aurora. Tienes tú el rocido de tu juventud. Puro Jehová. Y no se arrepentirá. Porque tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisede. El Señor está a tu diestra y quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y juzgará entre las naciones y las llenará de cadáveres. Abra sus oídos en esta hora porque ya estamos viviendo tiempos finales. Quebrantará las cabezas en muchas tierras del arroyo. Y beberá en el camino. Por lo cual levantará la cabeza. Gloria y alabado sea Jesús. Como ya te dije, en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Viene el Rey y viene a traer la espada a la tierra. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Cerrará. Escúchese bien porque esto lo vengo diciendo de parte del Espíritu Santo de Dios ya desde hace meses. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Cerrará los ojos de los profetas de Baal. Ya no encuentran que hablar. Gloria y alabado sea Jesús. En esta hora ya no les funciona el mensaje de prosperidad. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Ya el pueblo está abriendo los ojos. No son tontos. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Tienen que ajustarse a la línea para no ser descubiertos. ¿Cuál es la línea, la sana doctrina de Cristo? Gloria y alabado sea Jesús. Esperan que el enviado de Dios, el verdadero, el que tiene la intimidad, hable para ellos poder repetir como loros. Esto va a ser el profeta de Baal. Gloria y alabado sea Jesús en esta hora. Vendrá a la tierra todo lo que el Padre ha hablado, lo que está escrito en su palabra. Gloria y alabado sea Jesús en esta hora. Veremos quién realmente es de Dios y quién no. Gloria y alabado sea Jesús. He derrotado a tus enemigos, te dice Dios en esta hora. Gloria y alabado sea Jesús. Búscalo. A ver si los encuentras. Gloria y alabado sea Jesús. Se han ido. No se pueden levantar. Cayeron en su propio convite. Gloria y alabado sea Jesús. Ya están los 37. Es decir, es un convite. En su propia trampa, dice la palabra del Señor. Así lo escribió David. Gloria y alabado sea Jesús. Se afanaron armando motines. Se afanó el enemigo hablando mentiras de ti. Gloria y alabado sea Jesús. ¿Qué no hicieron para detenerte? Para detenerte a ti y a tu ministerio. Gloria y alabado sea Jesús. Para derribarte. ¿Pero lo lograron? Por supuesto que no lo lograron. Gloria y alabado sea Jesús. Porque contigo va el poderoso gigante. Con nosotros va el poderoso gigante que se llama Jehová de las mujeres. ¿Sí? Se da en torneo en un capítulo 28, verso 7. Dice, el Señor hará que los enemigos que se levantan contra ti se han derrotado. Búscalo porque ya no están. Gloria y alabado sea Jesús. Delante de ti saldrán contra ti por un camino. Y huirán delante de ti por siete caminos. Gloria y alabado sea Jesús. Deléitate hoy, te digo, en los poderosos hechos y maravillas de Jehová. Tú que sufriste, tú que lloraste ya no más. Porque ha llegado el tiempo de que disfrutes de las bendiciones de Dios. Pero prepárate, te digo, en esta hora también. Así como los topos que se guardan en época de invierno y recolectan su alimento antes. Porque así como pasó con José, viene la época de sequía, de hambre en Samaria. Así lo viviremos en este tiempo. Así lo viviremos en este tiempo. Ya comenzó en algunas naciones, otras ya lo vivieron. Y a esas que humillaste, dice Dios, gloria y alabado sea Jesús, será levantada por él. Gloria y alabado sea Jesús. Y a ti te tocará, escúchese bien, no es que yo quiera profetizar lo malo para las naciones. Es que esto ya está escrito y hay que profetizarlo. Si Jehová dice que hay que hablarlo, lo vamos a hablar. Gloria y alabado sea Jesús. A ti te tocará pasar lo que aquella nación pasó. Jesús, porque Él es un Dios de justa balanza. No es porque Dios sea malo, pero vienen juicios para todas las naciones. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, hasta aquí voy a dejar esta enseñanza, este mensaje. Porque es una enseñanza bíblica, pero también tiene mucho de profecía. Gloria y alabado sea Jesús en esta hora, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 20 al 21. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. Para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad, viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Seamos buenos administradores, te digo en esta hora, de la gracia de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para no vivir en el tiempo que resta en la carne. No conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Gloria y alabado sea Jesús. Hasta aquí voy a dejar esta enseñanza, esta palabra profética que el Señor ha estado hablando en este mensaje. Gloria y alabado sea Jesús. Jesús, escúchame bien, Jehová ha derrotado tus enemigos en esta hora. Gloria y alabado sea Jesús. Dele la gloria a Dios, tú que sufriste, tú que lloraste, bendito sea Jesús. Ahora viene el tiempo de la canción a tu vida. Gloria y alabado sea Jesús. Que Dios les bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga más. Amén y Amén.